Bueno, nos encontramos con Hugo Panessi, Lucas Melo, gracias por venir a la entrevista. Bueno, en principio, Hugo, saber cómo fue la reunión que hubo hace pocos días en Villa Traful. Bueno, sí, en el marco del encuentro de la militancia peronista, reuniones que venimos haciendo durante el año pasado, hubo cinco reuniones, que comenzó en Centenario, después en San Martín, Chosmalal, Neuquén y Piedra del Águila. Y, bueno, este año decidimos con los compañeros de San Martín de los Andes y la mesa de unidad que trabajamos en Villa Langostura. Decidimos invitar a Traful y autoinvitarnos en Traful y llamar a compañeros de toda la zona sur de la provincia de Neuquén, en el marco de este relanzamiento de la campaña pasada a las PASO, para el 22 de octubre, con la candidatura de Darío Martínez y el resto de los compañeros diputados, o candidatos a diputados para la elección nacional. Así que fue invitado gente de Aluminé, de Pehueña, de Las Coloradas, vinieron dos compañías, tres compañeras, una alumna también de la escuela secundaria que hay allí, gente de Aluminé, de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, y de Traful y de Villa Langostura. Más o menos alrededor de casi 100 personas. Compartimos primero el análisis situacional, qué pasó en las PASO, cómo fue la performance de cada uno de los partidos políticos, de las boletas que se presentó a la ciudadanía, y bueno, generar una estrategia de dónde tendríamos que trabajar para poder seguir posicionándonos, por lo menos en tercero o segundo lugar, en lo posible, para ocupar alguna de las tres bancas que están en juego para la Diputación Nacional. Con respecto al problema local que estamos teniendo de las denuncias que se están haciendo al municipio, nos gustaría saber tu opinión. Bueno, uno lo ve muy preocupante, ¿no?, todo esto, porque esto marca lo que uno va mirando y lo que va charlando con los compañeros, fundamentalmente en las mesas políticas. El municipio ha perdido el control, es decir, casi 500 empleados, mucha gente contratada de 4, 5 años, 6 años de contrato, que la carta orgánica es muy clara, cuando un trabajador es contratado para hacer un trabajo que debería cumplir un municipal, cumplir un horario normal de un municipal, pasado un tiempo prudencial, tiene que llevarse un examen y lograr que esa persona plaza a plata permanente. Distintos son cuando son profesionales, que cumplen un horario determinado, días determinados, pero en este caso hay este descontrol, descontrol con las horas extras, que un director cobra horas extras. A mí me parece terrible, lo comentaba el otro día en otro medio de comunicación, es como poner a un zorro que cuide el gallinero. El director es el que debe bregar para que las cosas se cumplan en tiempo y en forma, por lo tanto, si el director va a cobrar a la extra, es decir, puede ser que no dirija las acciones para que los trabajadores cumplen su horario determinado y entonces también cobrar a la extra. Me parece como que no es normal, el estatuto por lo menos no lo permitía cuando lo hicimos en aquella oportunidad. Nos gustaría, Lucas, saber tu opinión con respecto al lugar que ocupa el auditor municipal hoy. La verdad que, como mi primera vez en el consejo, me parece importantísimo que lo pusimos en función en el auditor. Estamos pendientes con lo del defensor del pueblo, que también está en la carta orgánica, pero creo que está haciendo un trabajo que le corresponde hacer. Y, bueno, si todo esto de las denuncias al municipio no hay nada raro, no hay nada que esconder, bueno, mejor todavía. Pero el trabajo del auditor es justamente ese, auditar cada gasto que tenga el municipio y en qué. Me parece que el funcionamiento es perfecto para mí. En un momento él les había ofrecido a los concejales su renuncia si pensaban que su trabajo no estaba bien hecho. ¿Qué pensás? Se corrió el rumor de que había renunciado. Y son cuestiones interpretativas. Y cada cual interpreta lo que mejor le conviene. En realidad no es que había renunciado, sino que él puso a disposición su renuncia en caso de que no estén de acuerdo con su forma de trabajar. Justamente iba a aclarar eso. Él se presentó en un plenario de concejales y puso a disposición su renuncia si sus funciones no estaban correctamente llevadas adelante. Lo cual nosotros desde el movimiento Evita y desde el Frente para la Victoria y los otros dos bloques opositores respaldamos el trabajo del auditor y creemos que está haciendo un buen trabajo. Y quiero remarcar esto. No el auditor como persona, sino como cargo necesario que teníamos que marcar en la carta orgánica. Panese, ¿qué perspectivas hay para las elecciones de octubre, del 22 de octubre? Bueno, mira, nosotros creemos que la sociedad está un poco harta. Hablando, sigamos un poco el tema este de qué pasa en la sociedad. La sociedad está viendo que aumentaron muchísimo las tarifas de gas, del uso, sobre todo en la Patagonia, donde el gas no lo puede cerrar nunca. No puede apagar el calefactor nunca. Ni hablar, bueno, de la falta de gas justamente por la falta de inversión del Estado Nacional en ocuparse, por ejemplo, no solamente de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, sino también de nuestra Patagonia, donde el gas es fundamental para calefaccionarnos, para vivir dignamente. La gente también está muy preocupada por la pérdida de trabajo. Hay muchísimo, ha disminuido con la cantidad de importaciones que ha habido. Ahora hasta la carne brasilera vamos a comer. Hay mucha gente que está perdiendo su trabajo. Y perder su trabajo es perder la dignidad de la vida. Volvemos de vuelta, vamos a ser prioritarios en planes sociales y no en generar puestos de trabajo para que los hombres y las mujeres de nuestro país puedan trabajar dignamente. Se ha perdido también algunos incentivos para que los alumnos estudien. Hoy también las familias tienen que decidir entre pagar el alquiler, la luz y el gas o mandar sus hijos a estudiar a una universidad. Las perspectivas que tenemos creo que son buenas. La gente se está dando cuenta de que hay que ponerle un freno a las políticas neoliberales que está llevando adelante el presidente. Nosotros queremos que él termine su mandato, pero si hay más manos o más voluntades y más voces que determinen un freno de estas políticas neoliberales, yo creo que la sociedad se va a ver un poquito más tranquila y con mayor esperanza. Por eso creemos que, si bien en Villa Langostura hemos tenido un segundo lugar y en la provincia toda hemos tenido un tercer lugar, creemos que en esta nueva elección la gente se va a volcar más masivamente hacia nuestro candidato, que es Darío Martínez, que él ha demostrado, por ejemplo, tener valentía para denunciar a Macri por el tema de este dinero que tenía la familia Macri en el exterior y que no había sido blanqueada, como se dice habitualmente, en ámbitos financieros como corresponde en el Estado. Y bueno, tiene la firme vocación de poner freno en esta situación a estas políticas niveles. Creo que convocamos a la sociedad por lo menos que en esta instancia poner este freno. Para el 2019, bueno, veremos qué pasa, quiénes son los candidatos a presidente, quiénes son los candidatos a diputado, a intendente y concejales. Pero hoy pedimos a la sociedad que nos acompañe en esta propuesta de la lista 505 que encabeza Darío Martínez para poner, por lo menos decirle al presidente Flaco, para un cachito, que esto, por lo menos la sociedad no aguanta más.